7 pavos reales exóticos que son únicos en el mundo Número 7. Pavo real azul. El pavo real azul es natural de Asia. Habita en praderas con árboles y zonas de matorrales. El plumaje de la parte anterior del animal es azul cobalto iridiscente, con reflejos verdes a ambos lados de la cabeza. En esta se inserta un pico de color gris y está coronada por un copete de plumas con el eje desnudo blanco y las puntas azul verdosas. Número 6. Pavo real arlequín. Es una mutación del pavo real azul. Posee un leucismo parcial en extensas regiones de su cuerpo, por lo que se observan grandes manchas blancas repartidas de manera aleatoria por el plumaje, dispersas de forma irregular por el cuerpo del animal. Las hembras también presentan estas mismas formas en el plumaje. Número 5. Pavo real blanco. Como un pavo real común llegó a ser una especie especial como es el pavo real blanco o albino, sobre todo cuando hablamos de que la naturaleza de su color es dada por la condición humana y no por cambios genéticos propios de la especie. Estos animales desde la antigüedad eran admirados por los hombres, sobre todo por el extraordinario plumaje. Número 4. Pavo real bronce. El pavo real bronce es de un de color tornasolado muy intenso en cola y cuerpo, mientras que en las alas mantiene su barrado característico, aunque con un fondo distinto al normal. Las hembras son de un gris oscuro. El plumaje en la cabeza, el cuello y los ocelos de la supracobertera son de color marrón, con reflejos verdes metálicos que se acentúan alrededor de la cabeza, oscureciéndose su color en las regiones praxamals al cuerpo. Número 3. Pavo real verde. El pavo real verde de ambos sexos es muy similar en apariencia, sobre todo en la naturaleza. Las plumas del cuello y el pecho de ambos sexos son de color verde iridiscente y se asemejan a escalas. Las supracoberteras marrones poseen destellos oliváceos con ocelos verdosos. El pavo real verde tiene un color generalmente oscuro con vermellón pálido que es muy visible cuando huye. Número 2. Pavo real cameo. El plumaje es marrón oscuro, pero este se va decolorando conforme los días son más largos, pasando a ser de color café con leche, siendo las alas algo más claras que las supracoberteras. La cabeza y el cuello permanecen de marrón oscuro, mientras los ocelos ofrecen diferentes tonalidades de marrón. El plumaje de la hembra es de color crema. Esta variedad no posee iridiscencias. Número 1. Pavo real púrpura. El azul del cuello es más intenso, ofreciendo reflejos morados. La banda más próxima al centro oscuro del ocelo es de color púrpura. Es muy parecido al pavo real azul, pero sus alas son barradas de un color marrón claro y la cola y el cuello tienen reflejos púrpuras. Las hembras son de color púrpura y tienen en la parte alta del cuello unos tonos verdes. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos.